Me vayan a acusar de vengativo o de verdugo. Hay manera de conformidad con la Constitución, de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos. Ahí lo expuse ayer. Tres posibilidades. Y se está en tiempo. ¿Y cómo se puede llevar a cabo la consulta? Repito, sí, el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Lo solicita. O sea, se necesitan 1.500.000, 1.600.000 firmas. Lo segundo, que establece la Constitución, la ley de la materia, es que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras. Y la tercera posibilidad es que la consulta la solicite el presidente. No necesito recoger firmas, es presentar el escrito. O solicita los ciudadanos, presenta las firmas, ya pasa esa solicitud. A la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta. Y luego de esa resolución va al INE, para que se lleve a cabo la consulta. Esto es muy importante, lo de la consulta. Porque son dos vías. La fiscalía hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo. Y si resultan implicados los expresidentes, hay que decidir. Y tenemos también que resolver entre todos. Yo estoy, porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta. Yo voy a votar en contra. Porque la corrupción se solapaba. No estaba ni siquiera en el discurso oficial. No se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Y ahora, qué bien que todos los días se hable de este tema.